Música Buenos días, comenzamos con las noticias provinciales. La ministra Cantero brindó nuevas precisiones respecto a las escuelas que vuelven a la presencialidad. El Ministerio de Educación brindó nuevas precisiones respecto a la habilitación para regresar al sistema de presencialidad con alternancia educativa en 253 localidades y parajes que tienen baja densidad demográfica y que no superaron los 10 contagios en los últimos 14 días. La medida que se dispuso alcanza a 404 establecimientos educativos de los niveles inicial y primario e involucra a 29.893 niñas y niños santafesinos. En relación a la incorporación de nuevas localizaciones que se habilitan para la presencialidad, Cantero precisó Son parajes y pequeñas comunidades que encuadran en el criterio que implementamos el fin de semana, es decir, aquellas localidades donde los contagios de los últimos 14 días acumulados no exhiben una cifra mayor de 10. Entonces, analizando con la dirección de epidemiología y los datos que tiene el Ministerio de Salud, incorporamos 107 localidades más que encuadran precisamente en esta definición. Seguimos con otra noticia provincial. La provincia licitó las obras para la Ruta 80 en el Departamento San Jerónimo. La Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, licitó las obras para la reconstrucción y repavimentación sobre la Ruta Provincial número 80 entre los kilómetros 13 y 23. La intervención corresponde a la sección 2 del tramo emplazado entre la Ruta Nacional número 11 y la jurisdicción de Galvez. En el inicio del acto, la Ministra Silvina Frana expresó, con esta agenda de trabajo estamos dando continuidad a las importantes inversiones que se están realizando en el esquema vial, demostrando que a pesar de la pandemia y de las dificultades económicas, cumplimos con lo que nos indica el Gobernador, que la obra pública sea un motor para dar respuestas a demandas históricas como las obras en esta ruta. Posteriormente, el Administrador General de Vialidad, Oscar Sechi, destacó, es una ruta que cuenta con gran circulación porque es la puerta de acceso a la autopista de Santa Fe, Rosario, para los vehículos que vienen desde la Ruta Nacional 34. 4. Determinamos la prioridad de la obra y la necesidad de respuesta para los habitantes de toda la región. Es por eso que desde el Gobierno de Omar Perotti abordamos esta licitación. Continuamos con otra noticia. Avanzan las obras en barrios Las Lomas y Villa Hipódromo de Santa Fe. La Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, recorrió las obras de vivienda e infraestructura que se llevan adelante en el marco del programa de erradicación de viviendas precarias entre el Gobierno Provincial y el Movimiento de los Sintechos, destinado a reemplazar ranchos por casas de construcción sólidas. Los trabajos están próximos a finalizarse en los barrios Las Lomas y Villa Hipódromo de la Ciudad de Santa Fe. Durante la recorrida en Villa Hipódromo, la Ministra Frana expresó, estas obras de infraestructura son una intervención muy importante para este barrio, con trabajos que tienen que ver con asfalto, cordón cuneta y con una novedad que es prolongar el entubamiento del Estado de Israel, que va a disminuir el riesgo hídrico en la zona. Vemos la nota a continuación. Así es, venimos trabajando por indicación del Gobernador Omar Perotti desde el inicio de la gestión con ese objetivo para toda la provincia. Y bueno, en el caso particular de Santa Fe, fue bastante más simple de encaminar el tema porque venimos trabajando con el Movimiento de los Sintechos, que hace 35 años trabaja en este mismo sentido, con un fuerte compromiso que se inició allá, como dije, hace 35 años con el padre Atilio Rosso, que uno puede ver su dobra en toda la ciudad de Santa Fe. Así que, bueno, en este caso estamos en un barrio Las Lomas con este mismo programa de sustitución de ranchos, de evitar que una familia tenga que vivir debajo de un toldo o debajo de un rancho, como se dice, y tratar de tener condiciones básicas de dignidad. Nosotros en breve vamos a terminar con el primer convenio, que fueron 200 viviendas. Y bueno, recién justamente hablábamos con Colo Salazar para poder encarar un nuevo convenio, para seguir trabajando como nos pidió el Gobernador, a todo ritmo, en un esquema y en un programa que claramente no merece ningún tipo de discusión, hay que seguir adelante. Felizmente estamos trabajando a full, codo a codo, con el gobierno de la provincia, que tuvo la decisión de decir, bueno, el rancho no tiene que existir, las familias tienen que formarse, desarrollarse en una casa digna, y bueno, estamos plasmando esta idea, estamos muy felices, muy felices porque estamos trabajando mucho y bien para que las 120 familias de este barrio puedan tener sus casas en poco tiempo. El gobierno de la provincia tomó la decisión, con los recursos podemos hacer algo por el otro, y nosotros que estamos acá podemos hacer algo por el que más sufre. Estamos trabajando para llevarlo a distintas localidades porque la situación de precariedad no es exclusiva de la ciudad de Santa Fe, estamos trabajando en la ciudad de Reconquista, estamos trabajando en Elvesia, estamos trabajando en Florencia, que es la más al norte, estamos empezando a trabajar en la ciudad de Rosario, en Centeno, hay muchas localidades que han hecho la tramitación, las gestiones correspondientes para trabajar esta temática. Y queremos que sea una política de Estado, como lo ha planteado el gobernador, para que cada uno pueda tener un espacio digno que es un derecho humano. Sí, hoy viendo cómo avanzan los trabajos, de una intervención importantísima en este barrio, en este barrio tan popular de la ciudad de Santa Fe, con intervenciones que tienen que ver con asfalto, cordón cuneta, entubamiento, con una novedad que es prolongar el entubamiento del Estado de Israel, que eso va a disminuir el riesgo hídrico en la región. Creo que obras como estas no solamente le devuelven la dignidad de vida a los vecinos y las vecinas, por muchas cosas que tienen que ver con esquemas saludables, sino también que tienen que ver con mejorar las condiciones de seguridad de un barrio. Así que en ese sentido, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, con una firme decisión del gobernador Omar Perotti, se decidió ampliar la inversión que ya la provincia había definido sobre esta obra, llegando a montos superiores a los 220 millones de pesos. La idea es que esta obra, si el tiempo no acompaña y todo está como se previó en el pliego, esté terminada hacia fines del mes de agosto. Así que ojalá que a partir de septiembre, de la primavera, los vecinos puedan disfrutar a full de esto que es una inversión importantísima y una vocación de quienes queremos que la gente viva mejor. Y que de esa manera demuestran a las claras que este gobierno, a pesar de las dificultades económicas, a pesar de la pandemia, sigue pensando en cada rincón de nuestra provincia. En el caso particular de la ciudad de Santa Fe, en los barrios más alejados del centro, pero que merecen la atención del Estado, merecen la presencia del Estado. Por eso obras como esta son aquellas que el gobernador siempre dice, llegar al día a día de la gente, a cambiar el día a día de la gente. Y creo que claramente esto va a suceder con esta obra en Villa Hipódromo que lleva adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe. COVID-19. La provincia recibió 69.700 nuevas vacunas AstraZeneca. El Ministerio de Salud informó que este miércoles pasado arribaron 69.700 nuevas dosis de vacunas AstraZeneca, que ya están siendo distribuidas en los vacunatorios de las regiones sanitarias para completar esquemas y o para continuar inoculando a la población de 18 a 59 años, sin comorbilidades ni patologías preexistentes. La Ministra de Salud de la provincia, San Amartorano, señaló al respecto. Se seguirá fuertemente con el operativo de vacunación. En esta semana estamos avanzando en la población sana, por lo que es interesante destacar que ya estamos en el grupo de 55 a 59 años sanos y ya mitad de semana en el grupo de 50 a 55 años. Es decir, vamos a bajar hasta los 50 años en el transcurso de la semana. Habiendo ya concluido la inoculación de la población de 18 a 59 años con comorbilidades, Martorano puso especial énfasis en que ahora los destinatorios serán los adultos sin patologías de riesgo para COVID-19 y los adultos mayores y otras personas que todavía no hayan recibido la segunda dosis de la Sputnik V. Por ello, el lunes se distribuyeron 31.200 dosis de Sputnik V, componente 1, y 43.200 del componente 2 que envió la Nación. Seguimos con otra noticia provincial. Perotti participó de la presentación de las ventanillas de comercio exterior y marítima. El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este miércoles pasado de la presentación de dos de los ejes de trabajo de la Ventanilla Única de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la Ventanilla Única Marítima y la Red BUSE. El objetivo de la BUSE es mejorar la inserción internacional competitiva con una mirada federal mediante el diseño e implementación de una plataforma para simplificar las operaciones. En tanto, a través de la Buma se busca la digitalización de la gestión y el fortalecimiento tecnológico e institucional del sistema portuario. Durante el encuentro, el gobernador Perotti destacó la importancia de la iniciativa que mejorará la infraestructura en los entes portuarios provinciales. Estamos en una incipiente recuperación de actividades y de carga, por lo cual estas herramientas, la ventanilla, la red y la posibilidad del financiamiento sin duda que van a ser muy útiles. Porque detrás del funcionamiento de los puertos están las pequeñas empresas buscando cómo mejorar su logística e incorporarse a las distintas redes comerciales. Podemos ver la nota a continuación. Se hizo el lanzamiento, la presentación de lo que es la Ventanilla BUSE. En realidad BUSE es un proyecto que ya existe, pero bueno, lo que se presentaron fueron herramientas que contempla BUSE. Una de ellas, que es la principal, que es Buma, Ventanilla Única Marítima, y otra de ellas que es la Red BUSE, ambas fueron presentadas acá para la provincia de Santa Fe. Fue Santa Fe seleccionada como provincia para trabajar en una experiencia piloto entre un grupo de provincias. Y esto implica tener la posibilidad de trabajar con los puertos públicos mejorando su competitividad a partir de brindar mayor equipamiento tecnológico, informático, de cámaras de seguridad, todo aquel equipamiento tecnológico que necesitan los entes portuarios para poder dar un servicio más competitivo. Los beneficios serían los siguientes. A partir de un diagnóstico que se va a hacer rápidamente en cada uno de los puertos, incluyendo también zona franca, se va a detectar qué necesidades se encuentran, qué dificultades tienen en su operatoria, para justamente a través de un fondeo del Banco Interamericano de Desarrollo poder armar un plan de trabajo acorde a la necesidad puntual de cada puerto y a través de este fondeo que te menciono dar respuesta a esas necesidades. La idea es ejecutarlo rápidamente, la idea es poder lograr mayor competitividad en cada uno de los puertos a partir de este eje de trabajo. Esto es muy importante, nuestro gobernador desea que tengamos los puertos operativos, desea que nuestras exportaciones salgan por los puertos de la provincia, por lo tanto necesitamos que los puertos estén funcionando, que sean competitivos, que puedan brindar y trabajar y estén a la altura de los procesos exportadores de nuestras empresas. Por lo tanto el beneficio es directo, creemos que es una parte importante en toda la cadena logística que los puertos tengan estas condiciones. Acá se intentó no detener la producción, no detener las exportaciones de las empresas, la actividad exportadora se mantuvo a muy buen ritmo durante fines del 2020 y sobre todo a principios del 2021, donde Santa Fe claramente está incrementando sus exportaciones en relación al año pasado, en lo que va del año, en un 65%, con lo cual eso implica mayor actividad para nuestros puertos, para nuestra producción y esperamos que en la medida que la pandemia vaya cesando a nivel internacional, todo el comercio se vaya organizando de mejor manera, porque acá no estamos fuera del mapa, justamente el comercio mundial fue impactado por la pandemia. En este reacomodamiento post pandemia, nosotros podamos crecer a buen ritmo. La provincia, con la ayuda del INCA, creará un laboratorio de animación y nuevas tecnologías. Los titulares de Cultura de la provincia y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, dialogaron en torno al desarrollo conjunto de un laboratorio de animación y nuevas tecnologías, destinado a las áreas vinculadas con los videojuegos, realidad aumentada, animación y realidad virtual, entre otras disciplinas. El INCA pondrá a disposición el equipamiento y los docentes, y la provincia proveerá el espacio físico que, según anticipó LONCH, estará ubicado seguramente en algún lugar de la franja del río, en Rosario. Para el Ministro de Cultura, es muy importante que el laboratorio esté destinado a áreas como los videojuegos, animación, realidad virtual y realidad aumentada, porque están enmarcados en la vanguardia de las industrias creativas audiovisuales, y será un verdadero hito en la potencia de la industria audiovisual de la provincia. LONCH también destacó, Quiero remarcar la colaboración invalorable de Alejandro Puente, productor ejecutivo del organismo nacional, gestor de este encuentro, y le estamos muy agradecidos porque su intervención fue muy productiva. Ahora sí, vamos a una pausa y continuamos con más noticias.